Tus besos Tus besos Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura Tus besos he llegado de recreo A ti en mi boca Llenando de ilusión y de pasión Mi vida boca Las horas más felices de mi amor Fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce adicto Te puedo yo jurar ante un altar Mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar Que si te quiero Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura